...contra el chileno Nicolás Cepeda por su presunta responsabilidad de la muerte de la joven estudiante japonesa Narumi Kurosaki. Roberto Cox se encuentra allá en Besul, está siguiendo los detalles de este nuevo juicio que ha comenzado hoy. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Muy buenos días. Buenos días una vez más, Mane, Pato. Efectivamente, ya está en el banquillo de los acusados Nicolás Cepeda. Entró hace pocos minutos atrás acá al Palacio de Justicia, escoltado por la policía y ya está en la sala, también con sus abogados, Renaud Postojoa y Sylvain Cormier. Sylvain Cormier, este último abogado que hace muy poquitos días se sumó a la defensa de Nicolás Cepeda y quien ha defendido ya en el pasado, por ejemplo, a figuras de la talla de Karim Benzema, el ex astro del Real Madrid, figura también de la selección francesa. Ese tipo de abogados, esa calidad de abogados tiene el chileno para enfrentar un juicio donde la va a tener muy difícil. Tiene que demostrar su inocencia en un caso que ya fue sentenciado en primera instancia a, recuerden bien, 28 años de cárcel y acá, como les decía anteriormente, todo puede pasar. Lo pueden sentenciar a más años, a menos años o incluso podría salir absuelto si es que logra probar su inocencia en este caso. A ver, serán más o menos tres semanas de juicio. Algunos dicen que podría durar dos, dos y media. Bueno, está programado que al menos dure tres semanas. Tres semanas donde vamos a tener un poquito lo mismo que ya tuvimos en primera instancia, donde se podrían sumar más testimonios. Pero lo interesante en este juicio de apelación va a ser ver cuál será la estrategia que va a plantear la defensa de Nicolás Cepeda. ¿Por qué? Porque si vuelve a plantear la misma estrategia que planteó en primera instancia cuando fue juzgado por el tribunal de Benzalzón, recuerden ustedes, hace casi dos años, probablemente va a lograr el mismo resultado. Por eso esperamos que la estrategia sea distinta, aunque estaría descartada la posibilidad de que él, por ejemplo, pueda confesar, porque él mantiene a rajatabla de que es inocente. Hace un ratito también entraron los familiares de Nicolás Cepeda, Humberto Cepeda, el padre, la madre, también están acá en el lugar acompañando a su hijo. Y los invito a escuchar qué dijo el padre de Nicolás Cepeda, quien mantiene a rajatabla la inocencia de su hijo. Escuchemos. Nadie puede asegurar de que Narumi hoy día está fallecido. Científicamente no se puede. Y eso es lo más grave de todo esto. Estamos en el siglo XXI. No puede ser que en un país tan desarrollado como en Francia se culpa a una persona por 28 años a través de una hipótesis. No puede ser. Tiene que existir más que una hipótesis para culpar a una persona a 28 años. Es mucho más. Esa es nuestra gran tristeza, digamos, que tenemos. Porque ha sido un juicio absolutamente injusto. Nos ha cumplido el debido proceso. Roberto, aquí lo que decía el papá de Nicolás es que no se puede culpar a una persona a 28 años solo por una hipótesis. Pero aquí hay pruebas, me imagino, cierto, que se presentaron en el juicio anterior y que dan este veredicto. Veredicto y sentencia, Robert, que en esta oportunidad no sé qué posibilidades hay, por ejemplo, que se le declare inocente o también que se le reduzca o aumente la cantidad de años. Sí, todo puede pasar, man. Todo puede pasar. Efectivamente, ahí el padre Nicolás tiene un punto. Él dice, no está la prueba científica, científicamente concreta, de dónde, cuándo y cómo habría fallecido Narumi Kurosaki. No hay cuerpo. Hace siete años que está desaparecida. De hecho, hoy, 4 de diciembre, se cumple en siete años de la última vez en que se la vio con vida entrando a la residencia universitaria con Nicolás Cepeda. Bueno, efectivamente, no se puede acreditar a ciencia cierta si es que Narumi Kurosaki falleció dentro de la habitación, cómo habría fallecido y dónde finalmente pudo haber fallecido. La prueba concreta científica no existe. Pero, ¿qué pasa? En este caso, todos los datos de contexto conducen a Nicolás Cepeda. Y hay preguntas fundamentales en las cuales sus respuestas no pudieron convencer a los jueces en primera instancia. Por ejemplo, ¿qué llegó a hacer Nicolás Cepeda aquel diciembre de 2016 a Besançon? ¿Por qué se estacionó justo en el estacionamiento de la residencia universitaria donde vivía su expareja? ¿Cómo se produjo ese encuentro que según él fue fortuito? ¿Por qué él estuvo estacionado durante tres días en ese estacionamiento y nunca le avisó a su ex Polola de que él estaba en esa pequeña localidad francesa donde pocos chilenos llegan? ¿Donde no es una localidad turística donde suelen haber turistas chilenos? ¿Por qué compró líquido inflamable, fósforos, detergente los días anteriores al juicio? ¿Por qué salió de esa residencia después de encontrarse con Narumi? ¿Por qué salió en plena madrugada? ¿Por qué se detuvo en una zona inhóspita cuando se estaba dirigiendo hacia Dijon para devolver el auto que había arrendado? Bueno, todas esas preguntas que acabo de plantear son aceptadas por Nicolás Cepeda. Él aceptó que estuvo en Besançon, él aceptó que se estacionó frente a la residencia de su ex, él aceptó que se juntó con ella, él aceptó que pasó a la habitación con ella y que pasaron varias horas juntos. De hecho, él en el primer juicio dice, pasamos una jornada juntos como dos personas que se quieren mucho, comimos, dormimos, vimos películas. Incluso él habría manifestado haber tenido dos relaciones sexuales con ella. Y finalmente, bueno, son todas preguntas donde él no logra convencer con sus respuestas. Él no logra dar, son respuestas que dejan dudas acerca de por qué llegó finalmente a Besançon, por qué se junta con ella, por qué se detiene en el bosque. Y vamos a ver si en esta oportunidad puede entregar respuestas más convincentes. Porque en primera instancia no logró convencer y de hecho por eso lo determinan condenando a 28 años de cárcel. Quien habló también hace poquitos minutos fue la abogada Sylvie Galé, quien defiende a la familia Kurosaki en todo este juicio. Escuchemos lo que dijeron y algo muy particular, porque la familia Kurosaki llegó hasta este lugar sabiendo que muy probablemente no van a obtener ninguna confesión de Nicolás C.P.A. Escuchemos lo que dijo. Demá, mardí, 5 de diciembre. Mañana martes 5 de diciembre de 2023 se cumplen 7 años de que Narumi Kurosaki fue asesinada por Nicolás C.P.A. Es una prueba muy dolorosa para la familia que acostumbra pasar este tiempo en el recogimiento aislada en Japón. La familia viene hoy sin ninguna esperanza de alguna revelación, confesión o verdad de parte de Nicolás. Ya hicieron su duelo. Ni de revelación, ni de ave, ni de veridad de la parte de Nicolás C.P.A. Él en ha hecho su duelo. Bueno, hay que tener en cuenta además, Roberto, sumamente doloroso revivir todo esto nuevamente para la familia de Narumi Kurosaki. Te quería consultar con respecto a las pruebas, el punto que abordaban anteriormente. ¿Existe la posibilidad en este nuevo juicio de adjuntar o presentar nuevas pruebas en el caso que hayan existido nuevos antecedentes? ¿O este juicio se basa en las mismas pruebas, en los mismos testigos que el juicio anterior? Todo puede pasar, Pato. Puede haber menos testigos, pueden haber más testigos. De hecho, por ejemplo, está acá dando vueltas alrededor del tribunal el famoso testigo que en el juicio de apelación pasado en febrero señalaba que Narumi estaba con vida, que estaría viviendo en una localidad del norte de Francia junto a un joven militar francés. Está acá dando vueltas, yo creo que lo vamos a entrevistar ya en los próximos días cuando probablemente a él le toque atestiguar. Él en el primer juicio no pasó frente al tribunal, recién yo estaba hablando con él y me decía que todavía no sabe si es que va a testiguar o no. Nos parece más bien extraño porque acá hay un cronograma bien marcado de quiénes van a ser los testigos que van a pasar durante el presente juicio y él nos decía que todavía no sabía si iba a pasar. Bueno, está acá, se ha acercado en reiteradas ocasiones a nosotros para darnos pruebas de lo que él asegura es la inocencia de Nicolás Cepeda y obviamente son todos datos que vamos a ir aportando durante estas tres semanas porque este caso tiene un montón de detalles. Lo que le preguntamos al abogado de Nicolás Cepeda, Renó Postuchoá, que también llegó esta mañana y habló con nosotros, fuese si es que ellos iban a agregar más testimonios en este juicio y me dijo que probablemente sean menos, que no vayan a ser más, lo que nos hace pensar que tal vez el juicio podría durar menos de las tres semanas en el que está contemplado. Bueno, vamos a ver, con el correo, ya en estos momentos, en estos minutos está iniciando el juicio, han habido procedimientos de rigor, se presentaron a los jueces, son tres jueces profesionales más nueve jueces. Ya está empezando la jornada del día de hoy, no sabemos a qué hora va a terminar, pero durante tres semanas vamos a estar muy atentos a lo que va a ocurrir acá en esta pequeña localidad de Besul respecto a la suerte judicial de Nicolás Cepeda. Bien, Roberto, muchas gracias, vamos a mantenernos contigo, lógicamente, y siguiendo, muy pendientes del desarrollo de este juicio durante esta jornada, así que ahí estaremos en comunicación contigo más adelante. Gracias, Robert, que estés bien.